La Copa Sechila y el Mánager, señoras y señores, ellos son los campeones de la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Lujo Puebla en esta temporada 2023, los Pericos de Puebla. Los algodoneros de Unión Laguna recibieron en el Estadio Revolución a los Pericos de Puebla en el desarrollo del Juego 6 de la Serie del Rey de la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Aquí los detalles. Después de los tres Juegos en Puebla, la afición de los algodoneros abarrotó el Estadio Revolución con el sueño de poder obligar un séptimo juego. Totalmente, ahí hay una estadística que anda rondando ahí en redes, donde dice que el equipo que, en varias de las últimas series que se han jugado, donde el equipo que gana el quinto juego no es el ganador. Además de toda la fuerza que trae algodoneros, entonces yo creo que hoy ganamos y mañana somos campeones porque vamos a ganar. Por su parte, los Pericos buscaban terminar con la serie en un sexto compromiso, tal y como sucedió en 2016. Pues mira, de verdad, fuimos 2-0 abajo, fuimos a Puebla y ganamos los tres. Venimos de un momento demasiado bueno y vamos a seguir con ese momento y vamos a tratar de sacar el Juego 6. Sabíamos que iba a ser una serie reñida y que ellos iban a jugar buena pelota y gracias a Dios nosotros estamos jugando también un tremendo béisbol y las cosas no están saliendo y nada, seguir jugando el béisbol que estamos jugando. El estadio Revolución fue inaugurado el 15 de septiembre de 1932 en el gobierno de Don Asario Ortiz Gaza y proyectado por el maestro Zeferino Domínguez Villarreal, con motivo del 25 aniversario del nombramiento de Torreón. En 2017, el histórico inmueble fue remodelado y ahora cuenta con una tienda oficial, además de un restaurante bar en donde se puede encontrar una gran variedad de comida, además de tener una capacidad de 10.000 aficionados, los cuales se encargan de hacer un ambiente completamente béisbolero. Los pericos de Puebla armaron un rally de tres carreras en el noveno episodio para darle la vuelta a la pizarra y vencer cinco carreras por cuatro a los algodoneros. Los pericos de Unión Laguna para proclamarse campeones de la Serie del Rey 2023. Con este título, los poblanos llegan a seis gallerletes en el béisbol veraniego en su historia. Yo creo que son jugadores emblemáticos, jugadores ejemplos. Lo que hicimos hoy, damos un golpe de autoridad para nuestra zona. Creo que los pericos van a dar de qué hablar por muchos años. De aquí en adelante vienen cosas muy positivas. De esta manera, los pericos de Puebla se proclaman campeones de la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Para Periódico Central, informó Jesús Palma. ¡Gracias!